Música 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 Estamos en el segundo de empezar por este encuentro en la provincia de Buenos Aires en la Internacional Argentina Arden del Estadio Música 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 ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Vamos, Viernes! ¡Vamos, que podés, amigo! ¡No se puede reducir la diferencia! ¡Resume, hermano! ¡No se le van a mantener el empaque! ¡No se le van a mantener el empaque! ¡No se le van a mantener el empaque! ¡Vamos, Viernes! ¡Vamos, Viernes! ¡Viernes! ¡Kiten! ¡Vamos, Viernes! En el movimiento, amigo! Arranca nuevamente, 1-0 ¡Ah! Un último, 60 segundos, para el recalzo ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!